Hola muy buenas a todos, estamos en un nuevo gameplay de FIFA 17, partido online Arsenal contra Manchester United, a ver quien gana, yo soy el Arsenal, la tienda en Manchester United Voy a intentar robar ya, y todavía hace que tienen uno, y la ropa, y luego, y la pasamos Joder como está perdiendo el tiempo, vamos Voy a poner la defensiva, voy a ir a por él, se va, se va, me hace un regate, me va a meter gol, lo veo, y para la reche Venga, corner, corner, me activa, corner, me activa el Manchester United, la saco, la saco, la saco Voy a presionar, la toco, pongo la pelota, la paso, ah, casi Depresiono, 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 bien, buena Velocidad, 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 ey, eso es falta Esa está amarilla, por favor Amarilla, 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 bien, vamos Vale, ya voy a pasar Un poco, aguantar un poco la pelota Pasamos otra vez Pasamos otra vez Pase Pase Ah, he intentado ir de él, ir de él, de pasarla Cazarla controla la pelota, la ocasión está ahí Y... ¡Uy! Se hubiese metido esa, por favor Por ahora estamos más fuerte Lo presionamos Este tío sabe controlar bastante bien la pelota Último, del último pase suyo Casi la caga él Vamos a presionar la pelota La robamos La tenemos Corre Corre Y mal pase Malísimo Venga, le presionamos Y... ¿Falta de qué? Eso no es falta Pero que falta ha pitado Venga Presionamos Presionamos No se lo podemos robar Ahora Tampoco Bien Ahora sí Lo... Su último pase Malísimo Ha tenido un poco de suerte ahí Buah Veo que me van a pitar penalti Lo veo Vosotros también lo veis Está haciendo las pipollas Se la robo Nadie corre de mi equipo Venga, Walcott Walcott Bien, corre Y... Lanzamos 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 ¡No! ¿Pero cómo he podido fallar esa? Contraataque Contraataque, Maris No, 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 no Una para el centro Una para el centro Joder, qué golazo Me va a marcar el cabrón Qué golazo Venga Y se pone a bailar Vale Veo que podemos pagar todavía Hasta que no me va a marcar el segundo Podemos pagar Qué golazo más barco Venga, sí Ya sé que ha sido un golazo Venga Bajito Uf Regateo Pase Y malpaseo Ahora se va a poner A perder tiempo De una manera Cuando dice el partido Espera Que veo que me marque el segundo Bien Buena Venga La tenemos Eh Vale, la tenemos Vamos ¿Qué ha pitao? Ha pitao Córdel ¿No? Ventaja momentánea Para ellos en el encuentro Y podemos ver Córdel No, ha pitao Más vale maña Que fuerza Manolo Fíjate cómo la coloca Un punta idea Capitán Venga Tío Pérdida de tiempo Venga Sí Ah Saque de portería En serio ¿En serio Saque de portería? Venga Vamos Vamos Joder ¿Qué es el estadio quebrado? A ver si el árbitro toma nota Y acaba Con esta interrupción Poner amarilla algo Vamos Venga 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 Vamos Vamos a presionar Joder Así Ah que esa no Eh Ah que esa no Desde ahí Podría incluso tirar El Arsenal Todavía no ha dejado Su sello en el partido Eh Casi Se va ¿Se va a caer? Venga La ter Casi ¿Qué haces? El balón se va por la cina Y es un córner Que puede valer el empate Venga El córner Uy El remate no supone ningún peligro Es que salta demasiado Y no puede encontrar Mira tío Quiere esa la X Venga La La tengo Casi 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 Joder Veo el segundo Veo el segundo No Se eleva con un buen salto El meta Y se hace con la pelota Venga sí Casi Abre mucho El terreno de juego No ha sabido trenzar La jugada de ataque Hay que trabajar más Esa conexión de pase No estás solo No sé si Yo también La paso atrás Un gilipollas Teniendo Delantera Al lado Vale Eso es lo que tienes que hacer Venga Teniendo El árbitro ha decidido añadir Tres minutos Sí, sí Efectivamente Manolo Qué buena vista Tienes Eso es lo que ha señalado El cuarto árbitro Entra con división Y le quita El ejército Aunque no lo controla Vale Ofensiva mejor Porque veo que Una de estas Cuando me va a marcar El segundo gol Tip Ya, ya ¿Cómo puede llegar a eso? ¡Gol! ¿Qué dice? Venga ya Por favor Que puto partido Me ha robado Ah, sí Tirando así Tirando así Eso es más fuera de juego Venga ya Eso ni fuera de juego El línea Eso es línea Venga Que sí You can Venga, tú pues Nos vamos al descanso Y pita la contra Y pita la puta contra Vale Voy a poner a Sanchez Aquí Voy a sacar a Giroud Voy a quitar a World God Por... Por Ramsey Y ya está Perdón Venga Segunda parte Y... Joder Esto de él El mismo jugador Se ponga delante De un delantero Y solamente Moleste Otro regate Venga ¿Otro más? ¿Otro más me vas a hacer? Bueno Bueno Vamos a Ramsey Que está fresco ¡Penalty! ¡Es el penalti! ¡Menudo fallo! Esto podría costarles caro ¡Gol! ¡Joder! ¡Mata, controla el valor! ¡Uy! ¡Gol, gol! ¡No! ¡Me cago en la bolsa! ¡Tía! ¡Fruita! ¡Mierda! Tío, bastante más veces Que él ¡Por favor! Venga ¿Qué podemos? ¡Joder! ¡Es mi falta también! ¡Venga! ¡Es el segundo! ¡Es que lo veo! ¡Es el segundo! ¡Venga! ¡Le ruego! ¡No! ¡No le ruego la pelota todavía! ¡Haz! ¡Buena sucesión de pase! ¡Pierden el cuero! ¡Joder! ¡Es que suerte y crimen! ¡Venga! ¡Le ruego la pelota! ¡Vamos! ¡Le ruego la ruego la ruego! ¡Veis! ¡Le ruego la pelota! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Es que por favor! ¡Suporte esta macheta! ¡Puto de fea! ¡Hola! ¡Hola! ¡La continua esta! ¡Es que veo que me marca! ¿Veo que me marca? ¡Vale! ¡Eso puede ser falto! ¡O puede que no! ¡O puede que haga una remontada épica! ¡Puede ser gol! ¡Puede ser gol! ¡No! ¡Y tanto que conozco! ¡Puto de fea! ¡Puto de fea! ¡Venga! ¡Vamos a Alexis! ¡Vamos a Alexis! ¡Vamos a Alexis! ¡No! ¡No consiga poderse! ¡Vamos a Alexis! ¡Es que ni con eso! ¡Ni con eso! ¡Venga! ¡No me he dejado! ¡Es verdad! ¡No puedo cambiar hasta que no la tengo! ¡Venga ande! ¡Seguro que en los últimos 20 minutos se pone a perder el tiempo! ¡Es que lo veo! ¡Es que lo veo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y se hace con una esférica! ¡Entre este camino no va a ser! ¡Es un puto gata! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Cambiamos a... a Sánchez! ¡A Alexis Sánchez! ¡Por! ¡Por el Pérez! ¡Bien! ¡Tengo la pelota! ¡Tengo la pelota! ¡La teníamos! ¡No la roba! ¡Tira! ¡A tomar por todo! ¡Así es muy complicado sorprender! ¡Con tiros así no va a llegar muy lejos! ¡Vale! ¡Hasta han hecho el gorro de check! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡No sale nada de aquí! ¡No salió bien! ¡No se entendió bien con su compañero! ¡No se entendió bien con su compañero! ¡Mierda el partido! ¡Sí, a siempre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, vamos! ¡Está fin! ¡Bien! ¡Fuera! Estaban esforzándose para recuperar la posición Y lo han hecho Está en disposición de disparo Es que no sale nada, sale todo el tío este Es que puto flipado Ha jugado con una puta mierda Ha tenido una puta suerte De marcar un tiro Un gol 500 tiros, cero goles Y fuera Fuera, para ahí Joder, es que todos los puntos remontos se los lleva ahí Venga, buena Buena ¡No! ¡Es que qué suerte tiene! Todos los ataques No consigue apoderarse de la pelota El Arsenal sigue por detrás en el marcador y el partido se acerca a su fin Pero el público no se conforma No, ya no me sale Y ahora Vamos ¡No! ¡Vamos! ¡Cor! 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 ¡De的 ¡N Enegricada No me fío mucho de este equipo Que ahora le va a mancar cuatro goles Ya tiene Giroud Vamos Giroud Se regatea, se regatea La pasa, la pasa Centro Bueno, centro muy bajito Corner Corner Y Vamos a la preguntada Vamos a la preguntada Que la ha tirado No debería haber tirado Bueno, le quieres dar Ay, jodido Venga, pierde tiempo Venga, tú pues Vamos, vamos, vamos Sí, vamos Casi consigue arrebatársela Vamos Presionando, presionando ¡Oh! Si no quería que pasase Si era el otro Que pensaba que iba a llegar al otro Ya a minuto 89 Venga, ya Yo soy de los que piensan Que siempre es mejor Tener el balón en tu posición Jodido Vamos, vamos El árbitro le indica Al cuarto árbitro Con el dedo índice y corazón Pero fuera Dos minutitos Dos minutos A mí me parece poco, eh Puede aprovechar el espacio Giroud ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! De el último minuto De pura chorra ¡Qué buenazo de último minuto! ¿Qué haces, Giroud? ¡Qué partidazo te has hecho, cabrón! ¡Qué partidazo! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo era el título? Remontada épica del último minuto No sé ni cómo Es que... ¡Ja, ja, ja! Justo en el palo del gol Justo en el palo del gol A defender como te animas A defender como te animas Y mira ya Y mira ya Remontada épica Remontada épica Bueno, espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like y suscríbete